Hola a todos, muy buenas tardes. Es para mí todo un placer acompañarlos hoy en las noticias del arte, la cultura y el entretenimiento. Inicio contándoles que la Fundación Ocanga Talent busca resaltar el talento de la región a través de las plataformas digitales con el Festival Catatumbo Cultural Online. A continuación les contamos más detalles sobre esta iniciativa. Con el fin de aportar al desarrollo social, cultural y artístico del Catatumbo colombiano en la actual crisis generada por el COVID-19, desde ya y hasta el mes de agosto podrán postularse a este festival que busca destacar los diferentes talentos artísticos de la región. Todos aquellos del nororiente colombiano, oriundos de esta hermosa tierra, pueden hacer parte del Festival Catatumbo Cultural Online. Todos los participantes serán importantes, obtendrán un incentivo y la oportunidad de ser promovidos en medios locales y nacionales. El primer puesto se va a llevar un millón de pesos más dotación artística y promoción de su arte a nivel nacional e internacional. El segundo puesto se va a llevar 400 mil pesos y también dotación artística. Y el tercer puesto se va a llevar 200 mil pesos y una promoción de todo su arte a nivel local y nacional. El festival contará con la participación online de diferentes personalidades de la Televisión Nacional que se suman a la causa de promoción por el turismo, el arte y la cultura de la región.